¡Auto 060 con Javier Bota! Y eso tiene que ver porque los fabricantes cada vez hacen mejores autos, tienen más confiabilidad, duran más, si es que lo sabemos mantener bien. Y también gracias a las informaciones que medios especializados nos ofrecen para tener mejor idea y tomar una decisión inteligente a la hora que llega ese momento en que hay que cambiar el auto viejo por uno nuevo. Y para eso tenemos una invitada, Elena Chávez de Consumer Reports. Hola Elena, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, María? Muchas gracias, parece que hace un año que hablamos, no hacía tiempo que me hablábamos. Pero es justamente en esta época que sale el informe anual de Consumer Reports sobre, bueno, en realidad una edición completa, ¿no es cierto?, sobre todo lo que tiene que ver con los autos. Sí, la edición de abril es todo auto, todo lo que quieres saber de los autos nuevos, los autos usados, cuáles son los fabricantes que hacen los mejores, cómo puedes ahorrar, en la hora de hacer tu compra, en fin, todo lo que quieres saber de autos está en esta edición. Claro, y bueno, antes de empezar a analizar un poco, a desmoronar, digamos, toda esta información, Elena, nos puedes decir a nuestra audiencia, ¿dónde es que se puede ubicar toda esta información? Obviamente hay que suscribirse a Consumer Reports, ¿no? Bueno, alguna de las formas, típicamente, lo de los topics, los autos nuevos, cómo ahorrar en la compra, en la hora de hacer tu compra para los autos, lo tenemos en español y es gratis en Consumer Reports en español. Pero si quieren conseguir la revista para saber completamente todo lo que tienen, pueden comprarla, o en los diferentes kioscos o en librerías como Barnes & Noble, o también pueden ir al sitio web en inglés, ConsumerReport.org, y sí tienen que suscribirse específicamente para conseguir las calificaciones. Hay bastante información gratuita, pero para las calificaciones tienen que suscribirse para eso. Exactamente. Bueno, entonces, cuéntanos un poco, por favor, cómo es que Consumer Reports hace estas pruebas, porque, en realidad, cuando uno las analiza en detalle, son francamente muy a fondo, ¿no? Entonces, ¿nos puedes decir exactamente cómo es que Consumer Reports realiza estas pruebas, por favor? Seguro. Mira, tenemos un centro de auto en Connecticut, son 300 hectáreas, es un lugar bastante grande, y allí sometemos a los autos que compramos. Recuerda que nosotros compramos todos los autos de forma anónima, como cualquier otro consumidor, por dos razones. Principalmente para que los fabricantes no se den cuenta que Consumer Reports está comprando el auto para las pruebas, y también para poder saber cuál es la experiencia del consumidor, y poder amparla. Analizamos más de 280 autos por año, y sometemos los autos a 50 pruebas diferentes en la autopista que tenemos. Y en cuanto a estos top picks, o los que consideramos los mejores autos en 10 categorías diferentes, tenemos tres factores que consideramos. La prueba en la carretera. En el centro de auto, aparte de someterlos a las 50 pruebas, también manejamos los autos más de 6,000 niñas. Tú sabes, la experiencia que tiene cada conductor de ir al trabajo, llevar sus hijos a la escuela, andar en la autopista en realidad, lo que es utilizar un auto en la vida real. Aparte de eso, consideramos la fiabilidad del auto. Analizamos, o sea, nuestros lectores, más de un millón de lectores, nos dan información sobre más de un millón de autos que han utilizado en los últimos varios años. Al comprar un auto, no solamente es ver las características que tiene, sino también ver qué tan confiables han sido en los últimos años. Las cosas de reparación, cuántas veces tienes que llevarlo al taller para que lo reparen. Es muy importante saber eso. Y finalmente, la seguridad. O sea, tú sabes, las pruebas que nos someten, las pruebas de choques que nos someten, o la industria del seguro o el gobierno. Bueno, tomamos todo eso en cuenta y el costo, y así determinamos cuáles son los mejores en estas 10 categorías. Ya. Entonces, yo creo que se puede decir con mucha seguridad que este es el informe más completo de la industria automotriz, porque como tú dices, hacen sus propias pruebas y toman también, me imagino que son las de la NHTSA, y la National Highway Safety and Transportation Administration, y el Instituto de Aseguradoras y Seguridad en las Carreteras, que es un instituto independiente que hacen también sus propias pruebas. Así que el informe, podemos decir, más completo sobre la industria automotriz, así que ahí está en Consumer Reports. Bueno, Elena, ¿por qué no, si quieres, podemos ir viendo cuáles son las novedades de este año en el reporte de Consumer Reports, por favor? La novedad más grande es que Honda se ha colocado entre uno de los mejores autos de este año. Ya tenía tiempo, Honda, que no aparecía en nuestra lista. Entonces, son buenas noticias porque el sedan mediano, el Honda Accord, salió como el mejor. Para el 2013 ha sido rediseñado, y pues en realidad es un carro bastante bueno, a buen precio. En cuanto al combustible, pueden conseguir 30 vías por galón y 40 en autopista, que es bastante importante, especialmente ahora que la gasolina está tan cara, ¿verdad? O casi 4 dólares en todo el país, no más. Imagina, entonces eso es muy, muy importante. Es muy divertido para manejar, también es muy cómodo, y está muy, muy bien equipado. Entonces, es un carro bastante bueno para una familia que sabe que tiene un sedan mediano. Claro, tiene una tecnología impresionante. Yo lo tuve la oportunidad de probarlo ya hace unos meses. Y una tecnología muy buena que tiene en el lado derecho, en el lado del pasajero, en el espejo retrovisor, tiene una cámara que cuando tú colocas la direccional, en la misma direccional, se te aparece una imagen en la pantalla donde va el sistema de navegación, por el cual puedes ver no solamente el auto que tienes inmediatamente detrás de ti, sino hasta tres autos, la distancia equivalente a tres autos, lo cual ayuda en realidad muchísimo para poder hacer maniobras y evitar accidentes. Así que realmente, decías, ¿el Honda Corp? O sea, ¿es el sedan mediano o es el auto, el mejor auto de todas las pruebas que hicieron ustedes? No, es el sedan. Recuerda que los Cupchecks son los mejores autos en estas categorías específicas. No decimos que es el mejor de todos en el universo, ¿verdad? Claro, porque son muy diferentes exactamente. Ya, ya. Pero tiene razón. En cuanto a la seguridad, es muy, muy importante. Y una de las características muy importantes de los autos nuevos ahora, que tienen cámaras para cuando uno se pone en reverso, ¿verdad? Es una característica de seguridad que es muy, muy importante. Claro. Y entonces, a ver, vamos a la segunda categoría, el deportivo, y hay dos autos ahí que en realidad son como hermanos gemelos, digamos. Este, el Sian, el Sian, este RS y el Subaru BRZ. Ambos salieron como buenos, o sea, buenos autos deportivos, y son co-desarrollados entre Subaru y Toyota. Y la sensibilidad de la maniobra es bastante buena, tiene excelente entrenado y tiene aceleración muy, muy buena. También el costo es bastante bueno, entre $25,000 y $27,000. Estos autos son bastante divertidos para manejar, pero también bastante seguros. Claro. Y es interesante ver cómo en las compañías, en vez de ser rivales, se juntan, unen sus esfuerzos y toman lo mejor de cada una de ellas para desarrollar autos que son buenos en su categoría individual. Me llama la atención, Consumer Reports reconoce que tiene algunos aspectos que son, por ejemplo, la cabina puede ser un poco ruidosa, los asientos traseros no son tan grandes, pero también hay que tomar en cuenta que así es el auto. O sea, no esperemos tener un auto que sea súper amplio cuando tiene otras características más deportivas que en realidad lo hacen bueno por eso, ¿no? Y tenemos que balancear las diferentes características para determinar que un auto puede llegar a nuestra lista. Algunos autos quizá no tienen excelente en algo. ¿Cómo se balancea con otra característica que es? Y de que balancea la valoración, ¿verdad? Claro. Es importante tomar en cuenta lo que es el auto. No esperemos algo que no nos va a ofrecer porque nos vamos a decepcionar, ¿no? El ecológico, este es como un permanente en la lista de Consumer Reports y de otras. ¿No? El Toyota Prince. Sí, tal parece, ¿verdad? El décimo año, el peor pie sale como el mejor de los autos ecológicos. Puede recibir 44 millas por galón, que es obviamente bastante bueno para un carro que no es eléctrico, ¿verdad? Los eléctricos pueden conseguir de 100 millas o más, pero para un carro que no es eléctrico, entonces este carro es bastante bueno, y el precio va bajando más y más. Entonces es más accesible ahora para los consumidores. Y sigue siendo un carro espectacular. Ahora tiene un auto de cinco pasajeros, y pues en realidad es el wagon V. Claro, sí, el Prius V, el más grande. Sí, el Prius V, el más grande, y pues tiene versatilidad porque es el hatchback. Claro. Entonces sigue siendo uno de los más populares. Ya, y nos queda un minuto en este segmento, se nos ha ido volando, en realidad, mucha información muy interesante. Vamos a terminar con el compacto Subaru Impreza, y este auto también muy bueno, otro japonés. Sí, este está diseñado para el 2002, este diseño, tiene tracción de cuatro ruedas, que es bastante importante, justamente en un cierto terreno, donde uno maneja, y tiene una versión T-T-A, y una de cinco puertas, que usted le puede dar la opción de combustible. Es impresionante para un auto de tracción de cuatro ruedas, entonces hay que tomar en cuenta esto, en la categoría en que está, interior bastante amplio, y el asiento de trasteo es espacioso. Claro. Entonces es un cuento bastante bueno. Y un precio increíble, que empieza a 21,345 dólares, realmente Subaru, como tú dices, tiene esta tradición, de tener la tracción, el sistema de tracción en las cuatro ruedas, que facilita mucho, por cierto, esta semana, en el siguiente segmento, en el tercer segmento del show, vamos a hacer la prueba, que fuimos a hacer con Ford, allá en el norte de Michigan, para analizar la conveniencia, de tener el sistema de tracción en las cuatro ruedas. Lo que pasa con el sistema de tracción en las cuatro ruedas, muchas personas piensan, que solamente sirve, para estar manejando, en terrenos, o en estados, donde realmente, y prima, en el invierno, es muy clemente, donde la nieve, se convierte en hielo, y entonces, eso es lo que, puede ser, la única utilidad, en los sistemas de cuatro ruedas, de tracción en las cuatro ruedas, que, digamos, en la antigüedad, o no en la antigüedad, hace algunos años, eran, un poco, muy básicos, y eran simplemente, transferir la torsión, del eje trasero, al delantero, y viceversa, pero ahora, los nuevos sistemas, tienen la posibilidad, de transferir la torsión, a cada una de las ruedas, según se vaya necesitando, en cada momento, según van cambiando, las condiciones del terreno, así que, no se pierdan más adelante, esas entrevistas, que hicimos allá en Michigan, con la Ford, para hablar, sobre esta nueva tecnología, que mejora el desempeño, y también la seguridad, estamos hablando, con Elena Chávez, la portavoz, de Consumer Reports, sobre el informe anual, de los mejores autos, del 2013, se nos ha ido volando, este segmento, y cuando regresemos, en el segundo, vamos a analizar, el resto de las categorías, que son, los autos de lujo, la SUV mediana, la minivan, la SUV compacta, el sedán deportivo, y un poco más, sobre la información, de Consumer Reports, y toda la información, que está disponible, así que Elena, nos acompañes, en el segundo segmento, ¿no? Perfecto. Ok, ya regresamos, esto es Auto 060, yo soy Javier Mota.